Buenos días. Todos los medicamentos se han tenido a la mano. Lo que ha sucedido es la tardía reacción de los familiares en llevar al menor al establecimiento. Creo que cualquier persona, mamá, papá, que ingiera una sustancia tóxica, nociva, pero el organismo no va a dejar pasar varias horas y luego llevarlo, ¿no? Se le ha administrado los medicamentos correspondientes, se le ha canalizado, se ha hecho el lavado gástrico, todo lo que corresponde a un establecimiento de salud. No somos un centro de salud, eso quiero recordarles, un centro de salud con categoría 1-3, ¿no? Pero que sí prestamos la atención en todo lo que se refiere a emergencias. ¿Cuántas horas después fue atendido el menor? O sea, no sé, ¿quién habrá sido el evento? Llegó alrededor de las 7.55 ha llegado al establecimiento y el personal se mantenía en el establecimiento. O sea, no ha tenido ni siquiera la espera de 1 o 10, 15 minutos en la apertura. Las puertas estaban abiertas y el personal estaba a punto de salir y recepcionó al paciente y fue atendido inmediatamente. Menciona usted que ha sido una reacción tardía de los padres, ¿no? O sea, no sé a quién habrá producido el evento. La madre de lo que refiere en la historia, que es el hecho de llegar aquí a nuestro gerente, ha sido la ingesta a las 5 de la tarde. Para que llegue 5 para las 8 son varias horas que son pérdidas, ¿no? Bueno, eso ya saldrá los resultados en la evaluación que se haga, que se ha realizado en la necropsia, ¿no? Estaremos a la espera de los resultados. Se lo traslada a NASCA, digamos, para, ¿qué tipo de atención iba a necesitar en NASCA en todo caso, no? ¿Qué no se pudo dar en la atención hospitalaria? Claro, una atención hospitalaria, porque nuestro establecimiento, por más que sea un nivel que ha elevado por la infraestructura, el equipamiento, no tienen los especialistas, son médicos generales, ¿no? Y requiere, obviamente, médicos especialistas, pediatras, ¿no? Porque es un menor de 3 años con ingesta de órganos fosforados. ¡Gracias!